Bien, estamos hablando de los aspectos positivos y negativos de la problemática del agua en nuestro país. En el primer segmento, Carlos Franco enumeró los aspectos positivos, el fortalecimiento de lana, ciertos aspectos de la ley de recursos hídricos, con la esperanza de que puedan modificarse, cambiarse y o mejorarse en el próximo año, ¿no es cierto? Son dos cosas que destacó. Y ahora, Carlos, te escuchamos con relación a las cosas negativas. Bueno, hay cosas negativas, el hecho mismo de que la resolución de los conflictos por el agua todavía no son temas de preocupación de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, todavía en el Perú los conflictos por el agua no son abordados de manera inmediata. Por ejemplo, te pongo el caso. Te pongo el caso de Ancash, ¿no? En los últimos días, el escenario ha estado alerta por el tema del paro de Ancash, ¿no? Que empezó en una comunidad de Cata y que se ha extendido toda la semana a toda la región, ¿no? Inclusive, han estado parados varios días toda la Panamericana, desde Barranca hasta Pativilca, ¿no? Entonces, con un solo reclamo, que venga la presidencia del Consejo de Ministros a dialogar. ¿Y sabe qué ha dicho Ronald Ibarra de la PSM? Conversamos el lunes. Cuando lo importante es que vengan a conversar. Es más, se ha producido una víctima por una bala en el cerebro. Entonces, yo creo que no hay que esperar los conflictos necesitan ser resueltos. Es más, este paro ha estado anunciado. O sea, no es que de la noche a la mañana los comuneros de Cata se pusieron de acuerdo y salieron a la Panamericana, señor. Ha estado anunciado este paro. La historia de siempre. La historia de siempre, ¿no? Todos saben que va a haber huelga del Poder Judicial y recién actúan el mismo día. Acuérdate del caso de Ilave. Ilave. Lo de Quillabamba. Lo de Tiamaría, ¿no? Todos sabían lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que ahí hay un pésimo manejo de los conflictos socioambientales. Y en este caso específicamente hídricos. Y especialmente. Por eso, yo creo que la PCM tiene que revisar sus metodologías de intervención, sus formas de, digamos, de llegar a la población. Es más, yo tengo información de primera mano que la PCM no tiene una red de, digamos, de apropionamiento de información. No, lo único que hace es, a través de las gobernaciones, a través de algunos teléfonos mal utilizados, tiene información. No maneja información de lo que está pasando en las regiones. Y si se entera, se enteran porque sale en un medio en Lima. Cuando ya en provincias eso es moneda corriente y ya se sabe qué va a pasar. Tiene una unidad, digamos, solucionadora, entre comillas, de conflictos, muy pequeña y con escasos recursos. Escasos recursos y con logística precaria. Así es. Estoy seguro que el presidente del consejo de ministros creo que se entera mejor por RPP o por ahora 8. Así es. Así es, se entera de las cosas que está pasando. Así es. Que su propia unidad de resolución de conflictos. O sea, no hay un manejo de este tema. Y todo el país hoy día está convulsionado. ¿No? Lo que va a pasar en los próximos días también es muy importante. Ya Cusco el día jueves 9 ha bajado la bandera media hasta preocupado por las decisiones respecto a lo de Majes Iguas 2. ¿No? El presidente ha anunciado que de todas maneras... De todas maneras, entonces, Cusco ya bajó a media hasta la bandera. Y eso es una señal que debe la PCM procesar. Igual también la decisión de Alan García de señalar que Tía María va de todas maneras, claro, con agua desalinizada. ¿Qué va a pasar? Yo creo que tiene que haber unas decisiones ahí. Por ejemplo, el caso de Tía María, los pueblos han dicho, señores, primero la represa. Y la represa que se ha prometido hasta ahora no se hace. No hay planes concretos, no hay cronograma. Entonces, no esperemos que los pobladores de Coca Chácara, los pobladores de Islay, pues, respalden esta decisión de Alan García de hacer Tía María con agua desalinizada. Entonces, se va a venir cosas de este tipo. Entonces, yo creo que ese es un gran elemento negativo. La incapacidad para dialogar en el momento oportuno y en el lugar oportuno. Así es. Además, si Alan García cree de que Mágenes Iguas II, de que Tía María, van a brindar beneficios, ¿dónde están las estrategias de comunicación? ¿Dónde están los mensajes que está lanzando el gobierno respecto a la importancia de este proyecto? No hay. No hay. Eso hay en las mentes de los concesionarios mineros o de alguna persona iluminada en Lima. Pero nada más. Entonces, yo creo que estos problemas van a generalizarse. Van a generalizarse. Y, lamentablemente, todavía vamos a tener un panorama conflictivo todo el año 2011. Gracias a estos sistemas precarios y rudimentarios que maneja la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno. Bueno, Carlos Franco, muchas gracias. El tiempo nos ha ganado. Seguiremos conversando la próxima semana de este interesantísimo tema. Amigos, han sido muy amables. Tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo el día lunes. Gracias.